Lo primero que vamos a hacer es estirar la masa y le vamos a poner con un pincel, vamos a untar con miel. La miel la he calentado un poquito previamente para que sea más fácil de untar. Lo pintamos así, bien pintado con la miel. La miel nos va a hacer de pegamento con la otra hoja de hojaldre. La vamos a pintar bien, así, que esté bien pintada. Es importante que pintemos muy bien la superficie porque luego esto lo vamos a tener que cortar y si no se nos escaparían trocitos y se nos abriría y no se ha de abrir. ¿De acuerdo? Y ahora con la otra placa, con mucho cuidado, vamos a ponérsela encima, intentando unir las dos placas bien. ¿De acuerdo? Ten cuidado al estirar, bueno al cogerla porque se estirará un poco la masa del hojaldre. ¿De acuerdo? Así. Esto es normal también, un poquito de maño. Así. Intentamos que no queden huecos de aire. Si es necesario, lo que es un poco. Ahí. Porque se trata de que se pegue una placa con la otra. Vale. Pues lo más difícil ya lo hemos conseguido. Ahora vamos a cortarla. Este instrumento, que es el cuchillo de cortar la pizza, nos va a ir genial para hacer esta función. Y es que vamos a hacer cortes, más o menos de un centímetro sobre el hojaldre. Así. Porque además va muy bien este tipo de cuchillo porque es súper afilado. Y el hojaldre necesita que esté muy, muy afilado. ¿De acuerdo? Tres pilas. Una y dos. Ya los tenemos. Vamos a prevenir de cortar. Pues ahora tenemos preparada una placa con su hoja para que no se nos pegue el hojaldre y un poquito debajo de aceite o mantequilla para que se nos quede quieto la hoja y no se nos mueva. Tenemos aquí la miel disuelta en agua y vamos a hacer el siguiente procedimiento. Y es coger las tiras de hojaldre y hay que doblarlas sobre sí mismas. Haciendo así y volviendo a cerrar. ¿Vale? Así. Y las vamos colocando encima del de la placa. Cogemos otra. Gira y gira. ¿De acuerdo? Sí. Y chafamos un poquito. Una más. Gira. ¿Veis? Y chafamos un poquito. Bueno, tenemos nuestra primera placa completada. Entonces lo que vamos a hacer es volver a coger el pincel. Pero en vez de coger la miel, cogeremos la miel rebajada y lo vamos a untar con cuidado por encima. Que eso es lo que hará que nuestro hojaldre tenga ese color dorado tan bonito en el horno. Entonces mojamos bien nuestro hojaldre con la miel relajada en agua. Con cuidado para que no se nos estropee el hojaldre. Y mojamos todas muy bien. Vamos a espolvorear un poquito de azúcar por encima. ¿Sí? Que nos dará ese sabor dulce. Aparte de la miel, claro está. Que nos da el sabor bueno de estos lacitos. Entonces, una cosa que no os he dicho y es que aún no hemos encendido el horno. Y un consejo muy bueno con el hojaldre, cuando trabajéis hojaldre, es que después de haber trabajado, acabado la pieza que estéis haciendo, aunque sea una pieza entera, es importante que la dejéis en la nevera enfriando el máximo de tiempo posible. Entonces nosotros en este caso la vamos a dejar enfriando el tiempo de calentarse el horno. Hemos puesto la temperatura del horno a 220 grados, 210, 120, 220. Solo calor abajo y el ventilador. Abrimos la nevera un momento para coger el hojaldre. Y lo meteremos. Dentro del horno necesitaremos, bueno, hasta que lo veáis doradito. ¿De acuerdo? No sé, a lo mejor son unos 10 minutos o 15. ¿Vale? Nos vemos a la vuelta. Solo han necesitado 11 minutos. Bien. Dejaremos que se enfríe un poquito. Dejaremos que se enfríe unos minutos antes de sacarlos de la placa y ponerlos en la rejilla para que se enfríen por completo. Las tenemos ya enfriándose un poco. Aún están calientes. Mientras están calientes barnizaremos un poquito con la miel, con la miel que está rebajada en agua, para que quede ese tono brillante más bonito. ¿De acuerdo? ¿Veis cómo cambia el color del brillante? Quedan doraditos y tiene una pinta más buena. ¿Veis la diferencia? Y si no, ya os digo, podéis ponerle azúcar glass en vez de la miel, por ejemplo. Bueno, pues ya hemos llegado al final de nuestro vídeo. Y aquí tenemos nuestros estupendos lacitos. Mirad qué doraditos y qué ricos están. Una pinta tremenda. ¿Habéis visto qué doradito y qué huele? Mmm, está creciente. Está delicísimo. Lo hemos hecho nosotros. Bueno, pues ya está. Aquí hemos llegado al final. Los ingredientes los tenéis ahora, después de que yo hable. Compartir este vídeo con vuestros amigos y que se hagan fans y suscriptores. Y un beso muy grande, muy grande a todos los suscriptores. Seguidnos en el Facebook, en el Twitter, en todas partes. ¿Vale? Un besito muy grande. ¡Mua! 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 ¡Mua!